Compartimientos braquiales y fosa del codo. La imagen que observamos es un corte transversal del brazo aproximadamente en la parte media del lado izquierdo. Estamos mirando el segmento inferior del corte desde una cara superior. ¿Qué observamos? Observamos la fascia del codo. Esta imagen que vemos aquí, esto que yo estoy resaltando, es la fascia braquial. Esta es la fascia braquial que rodea completamente a los músculos del brazo. Forma un cilindro y se extiende desde la parte superior del brazo hasta la articulación del codo. Casi en el centro observamos al húmero. En su cara posterior, en el surco del nervio radial, observamos al nervio radial junto a la arteria braquial profunda. También observamos los tabiques intermusculares. Acá observamos el tabique intermuscular lateral y observamos el tabique intermuscular medial. De esta manera tenemos dos compartimientos en el brazo. Un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. El tabique intermuscular medial se inserta en el borde medial del húmero, así como estamos observando en esta parte. Y el tabique intermuscular lateral en el borde lateral del húmero. De esta manera entonces tenemos dos compartimientos. El compartimiento braquial anterior con el músculo coracobraquial arriba, el bíceps braquial que va a estar ubicado aquí, aquí donde estoy marcando, y el braquial en el resto, en toda esta zona, se va a ubicar el músculo braquial. Voy a cambiar de color. Entonces, en esta zona, esto que estoy pintando, le corresponde al bíceps y el resto va a estar ocupado por el músculo braquial. Todo esto, acá va a estar el músculo braquial. Y un poco más arriba ya dijimos el coracobraquial, que en este corte ya no se ve. El compartimiento posterior, bastante grande, contiene al músculo tríceps braquial con el nervio radial, ocupando acá el surco del nervio radial y la arteria braquial profunda y sus usamos. En el compartimiento posterior también vamos a encontrar acá al nervio cubital. Junto a una arteria que es la arteria colateral cubital superior. En el compartimiento anterior, vamos a encontrar al nervio músculo cutáneo. Acá en la parte media del brazo, encontramos al músculo cutáneo detrás del bíceps, dijimos que esta área le correspondía al bíceps, delante del braquial, porque esta parte del compartimiento anterior, el plano profundo, va a estar ocupado por el músculo braquial. Entonces, el músculo cutáneo se encuentra detrás del bíceps y delante del braquial. También encontramos en el compartimiento anterior el nervio mediano. Este es el nervio mediano, nervio mediano, junto a la arteria braquial y a las dos venas Esto es lo que estábamos diciendo. Acá encontramos entonces en el plano superficial del compartimiento anterior al bíceps braquial y en el plano profundo al braquial, el músculo cutáneo que se encuentra entre los dos músculos. También en el compartimiento anterior encontramos al nervio mediano, la arteria braquial y sus venas. Y en el compartimiento posterior, el cubital, el nervio cubital y la arteria colateral cubital. Y acá detrás del 1 tiene que estar el nervio radial y su arteria braquial profunda. Acá encontramos entonces el bíceps braquial que está retraído, el braquial que está detrás y este es el córaco braquial que está perforado por el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo, recordemos, inerva a estos tres músculos, córaco braquial, bíceps braquial y braquial. Luego, el músculo cutáneo da su rama terminal que es una rama sensitiva para la cara lateral del antebrazo, así como estamos viendo en esta imagen. El bíceps braquial, que es este, determina la formación de dos canales o surcos. Acá observamos el canal o surco bíceps vital interno. ¿Qué encontramos en el surco bíceps vital interno? El nervio mediano junto a la arteria braquial y las venas braquiales. Es lo que podemos observar mejor aquí. Entonces, este es el surco bíceps vital medial o interno. El paquete, vásculo nervioso comprendido por la arteria braquial y sus venas y el nervio medial. En el surco bíceps vital lateral o externo, que es esta parte, encontramos al nervio radial. ¿Qué pasa del compartimiento posterior al anterior? En este surco bíceps vital lateral o externo, el nervio radial va a dar sus dos ramas terminales. Una rama anterior sensitiva y una rama posterior motora. Esta otra flecha está marcando al nervio medial. Este es el nervio cubital, pero el nervio cubital está en el compartimiento posterior. El número 16, o sea, este es el nervio músculo cutáneo que se ubica entre el bíceps y el braquial. La fosa del codo. La fosa del codo está, es una depresión situada en la cara anterior del codo. Acá hay mucho tejido adiposo. Tiene forma triangular de base proximal, así como estamos viendo en esta imagen. Y tiene mucho contenido vascular y nervioso. Los límites de la fosa del codo, podemos decir, que es una línea imaginaria que une los dos epicóndilos. El epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Medialmente, está delimitado por una masa de músculos flexores, sobre todo este músculo que acá estoy mostrando, que es el músculo pronador redondo. Este músculo es el pronador redondo. Y lateralmente, este enorme músculo es el brachioradial. Entonces, así tenemos delimitado arriba y lateralmente y medialmente la fosa del codo. En un plano superficial, en esta fosa del codo, vamos a encontrar las venas superficiales, subcutáneas, subcutáneas, y en un plano profundo vamos a encontrar la arteria brachial, que es esta. El nervio mediano, con las venas brachiales que le acompañan a la arteria. Este es el tendón del visebraquial, que es este, el tendón del visebraquial, que termina en la tuberosidad del radio. Acá podemos observar de vuelta, el tendón del visebraquial, este es el tendón del visebraquial, esta es la arteria brachial, que 4 centímetros después de la línea del codo, se bifurca en sus dos ramas terminales, que es la arteria radial y la arteria cubital. El nervio mediano, que en la fosa del codo se separa un poco de la arteria brachial y proveniente del surco bicipital lateral, tenemos acá al nervio radial. El número 13 es todavía el tronco del nervio radial, pero este nervio que observamos aquí ya es su rama terminal, la rama terminal que es sensitiva, que se ubica en el compartimiento ya anterior del antebrazo. Y aquí el nervio que estamos viendo ahí, este, viene a ser la rama terminal motora del nervio radial que se dirige al compartimiento posterior del antebrazo. Haciendo un corte transversal a nivel de la fosa del codo, identificamos al húmero con la fosa olecraniana, este es el olecranum del cúbito. Observamos acá a los músculos que dijimos que iban a ser los límites, el límite medial que es el pronador redondo y el brachio radial por fuera, este todavía corresponde al músculo brachial y los nervios que vamos a ubicar en la fosa del codo, el número 2 es el nervio mediano junto a la arteria y las venas brachiales y el 17 es el nervio radial, que en este punto tiene que bifurcarse en sus dos ramas terminales. El nervio cubital, que es este, permanece todavía en el compartimiento posterior detrás del epicóndilo medial.